El día miércoles estaremos realizando una visita con el señor presidente a la casa modelo de la urbanización La Unidad que se está construyendo en la finca La Industria. Se trabajaron dos viviendas, una en obra gris y la otra pues es totalmente equipada, amolada, terminada, con acabados finales y pues para que todos vean cómo va a quedar esta vivienda ya cuando esté terminada. 3.000 quetzales que se le van a dar a las personas que fueron afectadas en el volcán de fuego. Es importante hacer la notación que el Ministerio de Desarrollo Social tiene dos bonos que han sido definidos para esta emergencia. El bono de 3.500 quetzales por 10 meses que es un bono que el Congreso de la República a través del decreto ley institucionalizó que ya se va repartiendo en dos votaciones a 163 familias que fueron afectadas con la pérdida definitiva de su vivienda. Estas son las personas a las que este bono aplica y el bono de 3.000 es un bono que lo hemos unificado por temas de tiempo y presupuesto que son tres aportes de 1.000 quetzales a todas aquellas familias que fueron afectadas por la emergencia. Esto significa que todas aquellas familias que no perdieron su vivienda de manera definitiva según los estudios del Consejo Científico de la CUNRED no serán aptos para este bono. Hicimos el levantamiento los últimos 15 días de manera oficial con las siete comunidades que nos hacían falta en el departamento de Escuintla y ya tenemos todas las fichas completas. Estamos en el proceso de la apertura de cuentas para estas personas y con ello nosotros poder atender a las 2.265 familias que fueron afectadas. Estas familias han estado albergadas en los 15 albergues colectivos que el gobierno de Guatemala ha tenido activos y con ello nosotros darle cumplimiento a finales de mes a esta normativa.